Yo no soy de por aquí, yo no soy de por aquí, soy de tierra colombiana Por eso es que me da ganas, por eso es que me da ganas bailar la cuña mime Por eso es que me da ganas, por eso es que me da ganas bailar la cuñamimi Bailar la cuñamimi, pilarllele, bailarla, cuñamimi, el rollá Bailar la cuñamimi, bailar la cuñamimi, bailar la cuñamimi ¡Sus,us! ¡Venga! ¡Y a todos los vados! ¡Ale a mi verdad! ¡Ale a todos los ochos! ¡Ale a todos los vados!